...de políticas de integración regional, Miguel Mejía, informó este miércoles que el gobierno va a dar facilidades a 900 venezolanos que buscan regresar a su país sin tener que pagar impuestos migratorios. Mejía explicó además que el Estado autorizó hacer pruebas PCR en la embajada venezolana para que cumplan el registro, o más bien el requisito sanitario para entrar a su país. Vamos a montar una especie de prueba en la embajada venezolana, en la PCR, con la facilidad del Estado Dominicano, para que ellos puedan llenar los requisitos sanitarios para entrar a Venezuela. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando? De 900. Mañana saldrán alrededor de 200. Yo hablo en términos generales, en el país venezolano que estaría en estas condiciones. Hasta ahora la embajada tiene reportes de alrededor de 900 que quieren irse. Bueno, Mejía dijo también que la próxima semana van a salir 400 venezolanos hacia su país. Veremos porque hasta ahora el gobierno de Maduro no permite la entrada de sus conciudadanos.